VINACONOSUR Hemos podido ver el proceso que hay detrás de un buen vino. Sin embargo, hoy en día se suman nuevas técnicas y filosofías en la producción del vino. Su trabajo, la relación con el medio ambiente y la gente que lo rodea. Esto es, la sustentabilidad. Viña Conosur ha estado profundamente motivada por el desarrollo de sus políticas medioambientales. Creyendo firmemente que la producción de vino de alta calidad puede y debe ir de la mano con prácticas amigables con el medio ambiente. Maximiliano Erlbein, Export Manager de la Viña Conosur, nos explicará con detalle. Max, ¿qué significa un cultivo orgánico? Los manejos orgánicos en viñeos es una producción de uvas en las cuales tú no estás autorizado a aplicar ningún tipo de pesticida, herbicida o controles químicos, ya sea para plantas o para insectos. En un viñeo, en un manejo tradicional, lo que tú estás haciendo es, yo no quiero ver ningún tipo de insecto, nada. Si es que ven una mariposa volando, es como que los gallos se desesperan. Pero una plaga, por definición técnica, es una especie de insectos que tiene mayor desarrollo que otras y que causa daño económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos aquí, en Chile, tenemos el Brevipalpustilensis, que es la arañita roja. Cada dos líneas, cada dos hileras, nosotros plantamos flores. ¿Para qué? Justamente lo contrario de lo que hace el manejo tradicional. Invitamos más insectos. Las flores son mucho más atractivas en cuanto a color y aroma para los insectos. Entonces los insectos vienen, tú vienes acá en septiembre, vienen en octubre, y esto está lleno de insectos, moscas, todo volando. ¿Por qué? Porque cuando tú invitas más insectos, invitas a los enemigos naturales de la arañita roja. Un ecosistema es un sistema que está en equilibrio. Cuando tú tienes el enemigo, pero tienes el enemigo del enemigo, y el enemigo del enemigo, todo el mundo se come a todos. Y es como el rey león, que cada uno se come el ciclo de la vida, por así decirlo. Cabe mencionar que Chile, hacer un manejo orgánico es muy fácil. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque en el norte tenemos el desierto Atacama, en el sur tenemos los campos de hielo, en el este tenemos la cordillera Los Andes y en el oeste el océano Pacífico. Entonces estamos completamente aislados. Tenemos muy pocos enemigos naturales. En Chile no hay filoxera, no hay mildiu, pero te pongo un ejemplo. Tenemos una plaga que se llama burrito de la vid, que es un colióptero. El insecto sale del suelo y sube por el tronco hasta llegar a los brotes, cuando los brotes son muy chicos. Y muerde el brote. Si nosotros vemos aquí en los troncos de cada parra, hay una banda de cartón amarrada. En esa banda de cartón amarrada, nosotros en la época de septiembre, se le pone grasa y ajo. Entonces, ¿qué pasa? El burrito cuando sube, empieza a oler el ajo, no le gusta el ajo, se devuelve. Y los que no se devuelven se quedan pegados en la grasa. Y ahí es cuando nosotros lanzamos a nuestros mejores trabajadores, que son los gansos. Aquí en este campo tenemos alrededor de mil gansos, que lo que hacen es, los lanzamos y los gansos vienen y arrasan con los burritos de la aire. La bicicleta se ha transformado en un ícono que representa un homenaje a sus trabajadores, al compromiso de Conosur con el desarrollo de una viticultura de excelencia y respeto por el medio ambiente. Paseando por el valle, tuve la suerte de ver un improvisado cartel, Carrera a la chilena. Y no podía dejar pasar la oportunidad de presenciar esta antigua disciplina chilena. Las carreras a la chilena se practican desde la colonia. Corren dos caballos por 200 metros aproximadamente, en un terreno cercado. Una característica es que los jinetes corren a pelo, es decir, sin montura. Casi siempre vienen acompañadas de otros juegos, comida y también apuestas. Por esto último, estuvieron prohibidas en el siglo XVIII. Corren dos caballos por 200 metros. Otro exponente de sustentabilidad es la viña Montes. Su enólogo y presidente, Aurelio Montes, nos mostrará su compromiso con el medio ambiente. Un tema que se está escuchando bastante en los últimos años es todo el tema orgánico y específicamente el tema de sustentabilidad. Nosotros estamos sumamente comprometidos con el concepto de sustentabilidad. Tenemos un programa corriendo con la Universidad Uchal de Valdivia, en el cual estamos haciendo un programa de protección a la biodiversidad en esta área. Como tú ves, en este campo tenemos viñas y hay una cantidad importante de cerros con bosques nativos y naturales. Y este programa lo que pretende es preservar la flor y fauna lo más intocada y natural posible. Bueno, desde luego, nosotros estamos muy involucrados en la comunidad misma. Tenemos un programa corriendo con la escuela, en el cual nosotros proporcionamos fondos para hacer capacitación del profesorado, en un programa que ya lleva 10 años y hemos logrado resultados re interesantes, digamos, en estos 10 años que ha ido corriendo. Somos un poder importante, digamos, de mano de obra y de trabajo para la zona. Tenemos un taller para las mujeres de nuestros trabajadores y se amplió a la comunidad, por lo tanto están viniendo señoras de la comunidad a este taller artesanal donde aprenden alguna habilidad manual. En fin, hay un compromiso con la comunidad. El vino va muy relacionado a las personas, con un ambiente grato de trabajo, con música, como ponemos a los barriles, con una bodega iluminada, la gente se siente segura, se siente contenta y trabaja mejor. Y acerca a la gente mucho a la tierra y le toma mucho cariño a la tierra. Esto va todo relacionado a la felicidad de la gente. La gente feliz hace buenos vinos. La Viña Montes fue reconocida por la Global Reporting Institution, que evalúa a las organizaciones en temas de sustentabilidad a nivel mundial. Visitamos la Viña Santa Rita y su proyecto de Pumanqui. Sebastián Barnier, su gerente agrícola, nos explicará el manejo sustentable y el proceso de poda. Tuvimos que esperar hasta el invierno para poder ver de cerca este proceso que es tan importante como los otros que ya vimos. En esta etapa, se define cómo crecerá la parra el año siguiente, por lo que representa un momento crucial en el proceso de la producción de vino. Hemos estado viendo el tema de sustentabilidad en otras viñas. ¿Qué hacen en Santa Rita para hacer el manejo sustentable? Bueno, en los sustentables se pueden hacer muchas cosas, pero en términos de cosas sencillas y que son entretenidas, digamos. Por ejemplo, hemos tenido plantaciones de bosques nativos, como el que estamos viendo aquí hacia la derecha. Son Quillayis, y la idea es tener distintas áreas de distintos bosques en el tiempo para poder proteger un poco el ecosistema. Y la idea es reponer parte de lo que uno sacó en distintos sectores, de manera que tener el día de mañana bosques nativos de distintas especies en distintos puntos del campo como área específica, digamos. Y otra cosa entretenida, en esta época estamos en invierno, que la maleza crece, ¿cierto?, empieza a llover y empieza a crecer la maleza. Tenemos dos mil ovejas, que en el fondo la idea es que controlen, que rebuscan el control de maleza, de manera que no usan herbicidas, que son dañinos para nada, van entrando, van pusiendo cierto daño. Y la idea es que tener las ovejas como se coman la maleza. Sebastián, ¿cuál es la importancia de la poda? Bueno, la poda es el inicio del proceso, de lo que va a pasar hacia adelante, y obviamente es muy relevante porque uno define todo lo que va a pasar. Define la carga, la cantidad de vegetación, la cantidad de fruta que va a tener, porque uno elige los sarmientos, ¿cierto?, elige la cantidad de yemas que va a dejar, y eso va a ser la cantidad de fruta que uno quiere dejar por cada parra. Y eso, dependiendo del tipo de vino que uno quiere lograr, obviamente es fundamental. Si te fijas, lo que uno tiene que seleccionar son los sarmientos, que en este caso dejamos dos sarmientos, uno para cada lado, que se llama poda de cargador o poda de, en francés se le dicen guillo, guillo simple, guillo doble, guillo simple, un cargador, guillo doble, son dos cargadores, y lo más relevante es que tú tienes que seleccionar los dos cargadores hacia cada lado, que sean lo más homogéneos posible. El cargador, si te fijas, no siempre el más fuerte, sino que el más equilibrado, claro. Y obviamente, dependiendo de lo que uno quiera dejar, porque la fruta está acá en estas yemas, que son las yemas, ahí está la fruta. Y en estos sistemas de vinos primos uno trata de dejar entre 6 y 7 mil kilos por hectárea, por lo tanto uno deja alrededor de cargadores de 6 a 7 yemas. Por lo tanto, cuando uno selecciona el cargador, uno corta. ¿Es muy difícil? ¿No? Selecciona, trata de buscar el cargador que sea similar al otro. ¿Esa es una yema? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y corta ahí. Perfecto. Viña Santa Rita cuenta con viñedos en diversos valles vitivinícolas de Chile, llegando hasta zonas predesérticas, como el Valle del Elqui. Para terminar mi recorrido por el valle, creo me daré un merecido descanso en Matanzas. Aquí la geografía está marcada por grandes quebradas, que dejan ver el océano pacífico en su plenitud. En las afueras hay bosques de pino y de pronto llegamos a Matanzas, que es un pequeño pueblo con una calle que llega hasta la caleta de pescadores. Aquí está Olas de Matanzas, camping, cabañas, hotel y restaurante. Héctor Cardone, su dueño, nos muestra este espectacular lugar. Héctor, ¿hace cuánto tiempo que estabas en Matanzas? Yo estoy aquí en Matanzas desde antes de nacer. Estoy desde que era un proyecto de vio aquí en Matanzas. Te llamo Matanzas, me encanta este lugar. Muchos años, la verdad. Siempre que he venido para acá me he dado cuenta que hay muy buena onda. Parece como si fueran un grupo de vio que se conocen de siempre. Véstemé, ¿si es así o cómo ha pasado? No, sí es así. La verdad es que todas las personas, la mayoría de los que vienen para acá, se meten al agua, hacen surf, windsurf, kitesurf. Y estamos hace mucho tiempo compartiendo el deporte. Entonces nos conocemos y hemos ido compartiéndoles diferentes etapas de la vida. También se ve muy familiar. Aquí en UMEZ es ideal para venir en familia. Tenemos todo tipo de actividades para los niños, granjas, animales, clases de surf, paseos a caballo. Pero la verdad los niños lo pasan muy bien aquí. Esta comida es increíble. Quiero, cuéntame un poco de cuál es la influencia del restaurante, qué tipo de comida hacen. Cuéntame un poco de esto. Este restaurante es comida de influencia italiana que mezcla con productos del mar. Mis raíces son italianas, mi abuelo era de Sicilia. ¡Qué susto! Un poco mafiosa la cosa, ¿no? Y como estamos aquí al lado del mar, los pescados y los mariscos son, digamos, parte de cada minuto del día a día, ¿no? Todo es espectacular. El restaurante de este lugar se llama Marvento y además de tener excelente comida, la atención y el ambiente son increíbles. Se nota la hospitalidad y la amistad entre la gente del balneario y sus visitantes. He terminado mi viaje por la ruta del vino de Colchagua. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Conocer lugares tan increíbles como recónditos y conocer a la gente y sus costumbres ha sido una experiencia que no olvidaré. Además, aprender de vinos y su proceso, todo el trabajo y pasión que hay detrás de cada copa de vino que uno toma, realmente me deja enamorado de este valle. Me voy feliz, pero también me pregunto, ¿cuándo volveré? Gracias. 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 Gracias.